Bueno, tenemos aquí con nosotros una excepción, una hermana y hermanos, creo que son los únicos aquí en el campeonato, en la Copa del Mundo. Y bueno, para empezar, quiero felicitarte para ser la única mujer que realmente se cualificó para estar aquí. Dime unas palabras sobre este torneo de la Copa del Mundo. Sí, bueno, para mí es un gran orgullo estar aquí, es una emoción muy grande y bueno, ya estar aquí es lo máximo y en la partida que voy a tener, bueno, voy a jugar lo mejor que pueda y con eso, bueno, voy a estar muy contenta. ¿Y sientes que estás bien preparada? Bueno, creo que me he preparado, bueno, a lo que he podido y bueno, espero tener una buena partida. Y bueno, Jorge, ¿cómo está para tener un grande maestro en la familia y tu hermana también tan exitosa? Dime unas cosas de tu familia y a Jerez. Pues, fue todo de casualidad porque mis padres no juegan a Jerez y no ha sido así de la nada, una pasión por el Jerez y pues hemos mejorado juntos, comenzamos al mismo tiempo y ahora, bueno, hemos logrado mucho, ¿no? Y estamos muy orgullosos de ellos. ¿Y trabajan juntos en el A3? Eso es lo raro, la verdad que no, ella estudia aparte y yo aparte, sí. ¿Sí? Sí. Pero no juegan en matches de Blitz, digamos, como yo con mis hermanas ahí entonces, jugamos. Hace mucho que no, jugamos en los torneos que nos encontramos y bueno, analizamos la partida juntos, pero no estudiamos juntos. ¿Sí? Pero ¿en dónde viven? ¿En Lima o en otra ciudad? En Lima, sí. En Lima, ¿en la misma casa? Sí, en la misma casa. ¿Sí? Sí. ¿Y no juegan? No, no sé, es que discutimos ahí. Y digamos, si hay un torneo, digamos, campeonato mundial, Magnus con Anand van a jugar, ¿no? ¿Van a mirar las partidas juntos o separados en sus cuartos? Separados, sí. Sí, increíble, no puedo creer. Sí, no estudiamos juntos. ¿Pero son buenos amigos? Sí, eso sí. ¿Hacen otras cosas juntos? Ah, muchísimas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo, digamos, qué gustan a hacer? Vamos al cine, vemos películas juntos. Sí, eso es mucha cosa. Fútbol. Pero a Jerez, sí, no nos entendemos ahí. Qué interesante. Y dime, ¿tienen otros hermanos o no? Bueno, que juega a Jerez, no. Pero tiene hermanos. Sí, es pequeño hermanita. Bueno, hay tiempo todavía, ¿no? Bueno, sí, pero creo que no le gusta el a Jerez. No, bueno, ¿qué les enseñan? Por ahora no, hemos viajado mucho. Bueno, muchas gracias y deseo suerte por el turno y por los ambos. Gracias a ustedes. Gracias.